El mundo Xbox nunca se detiene y aquí te contamos todas las noticias que han ocurrido esta semana. Llegó el momento de apagar las luces y tener los bolillos para el susto listos, porque The Medium ya está disponible para jugar en Xbox Series X y Xbox Series S, el juego de terror en el que vamos a ser Marianne, una chica que tiene la habilidad de viajar y habitar el mundo espiritual. Promete hacernos brincar de nuestro asiento más de una vez, así que no olvides que si eres miembro de Xbox Game Pass Ultimate ya puedes adentrarte en este terrorífico título. Y el terror no se detiene esta semana, porque la preventa del nuevo Resident Evil Village ya está disponible. Puedes realizarla desde nuestra página para tener tiempo de prepararte para esta nueva entrega de Capcom. Videojuegos y gratis son dos palabras que nos pueden hacer el día y si eres miembro de Xbox Game Pass Ultimate o de Xbox Live Gold vas a poder descargar todos estos títulos a tu biblioteca sin ningún costo. ¿Con que buscas nuevas aventuras y mundos por explorar? Estos son todos los títulos que podremos jugar en nuestras consolas a partir de esta semana. El estilo arcade y de plataforma nunca va a pasar de moda y con Cyber Shadow tenemos un nuevo título para los fans de esta combinación. Con un estilo de 8-bit vamos a ser un ninja que pelea contra seres tecnológicos para descubrir los secretos de Mecha City. Nunca es tarde para empezar una nueva saga de videojuegos y ahora puedes adentrarte más en el mundo Yakuza con Yakuza Remastered Collection. Esta trilogía que incluye la tercera, cuarta y quinta entrega de la saga está disponible para que la puedas jugar en consola o PC y adentrarte en estos títulos ambientados en Japón. Si eres un amante del arte y el diseño en los videojuegos, Tohu es el título perfecto para ti. Con su particular estilo visual y un mundo lleno de personajes únicos, vamos a resolver complicados puzzles y descubrir el misterio de una pequeña niña y su alter ego, Kubus. En Gods Will Fall vamos a tener que rescatar a la humanidad de ser esclavizada por los dioses. Con la ayuda de valientes guerreros vamos a buscar romper con este reinado de terror que lleva miles de años atormentando a la raza humana. Dos tramas, dos héroes, una gran aventura. En The Dark Eye Memoria vamos a ayudar a la princesa Satya en un gran viaje lleno de aventura. Con un estilo de combate RPG vamos a ayudarla a convertirse en una legendaria guerrera de su mundo. El Rey Demonio ha puesto el ojo en la isla Músculo y con la ayuda de un catálogo de personajes con distintas habilidades, vamos a tener que salvar este lugar de las garras de la obscuridad. Todo esto lo tendremos que lograr en Golden Force. ¡Listo! Ya tienes toda la información necesaria para poder avanzar al siguiente nivel del mes. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado sobre el mundo Xbox. Y dur Korotik Lindsay, en to wygląda a las garras de la princesa Satya en un cartón sowie un Обещamento�� memb serio marro que para tomarse, un billό y padre de Jardy Sal ponen a un gran households necesaria para poder avanzar al siguiente nivelapprent. ¡Scaso con algunaíamos necesaria para poder avanzar al siguiente nivel! ¡No age-travid la princesa Satya en un parque de los unos熟amentos de las garras que han perdido hoy! ¡Muchas vos seis! Gracias por ver el video.